Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Que bueno que usted mantiene la sintonía con este programa, es temprano todavía Y este segmento es bueno que sepan que, dije bueno, hace falta como un deporte en el programa Hace falta que el país sepa lo que está pasando a nivel de béisbol Y traje un invitado en el día de hoy ¿A qué usted trajo? Traje a uno de los mejores ¿A quién? ¡Héctor Gómez estamos nosotros! ¡Ay papá! ¡Héctor Gómez! Ese sí es bueno, no Héctor Gómez A nivel de gato, profesor no hay fallo Por cierto Héctor, voy a arrancar nuestra conversación así Pero espérate un paréntesis Y esta gorra Mi gorra del liceo Y que soy liceísta Por eso el pro nadie tiene gorra aquí Porque yo soy liceo Usted tiene que ser profesional Aquí vamos a hablar de después en general Este programa es mío Este programa es mío Y el segmento es mío No, pero el programa es mío Y el segmento es mío ¿Qué es lo prefiero? ¿Use segmento o un programa? Yo un segmento Ah bueno, pues déjame mi programa y déjame mi gorra ahí Wow Además, el hermano de él Y de la gente dura del liceo Claro que no es el escogido Es el escogido No es el escogido ¡Héctor! O un segmento más Más invitado Dios, Dios Héctor, ¿por qué es que tú sabes tanto de datos de béisbol? O sea, datos porque tú eres buen cronista, buen analista y todo eso Pero el que más sabe de datos se llama Héctor Gómez A nivel de datos De datos Tú le preguntas a Héctor Gómez ¿Cuántos honrones dio Felipe Alou? 204 cuadrangulares, Felipe Nadie anda en esos números Nadie anda en esos números O sea, en su carrera, él dio 204 ¿Cuántos dio esa misión? Y yo llevo este dato Un dato misceláneo de Felipe Álvaro y Jochi Es uno de cinco hombres en toda la historia Con más de 200 cuadrangulares como jugador Y más de mil victorias como manager Solo cinco Lifetime, de por vida, tienen eso Por ejemplo, bueno, me imagino que tú sabes los nombres Entonces, Felipe Alou Sí, ahí está, por ejemplo, Dusty Baker Que está actualmente en manager Bueno, Dusty Baker, que es manager de Houston Del equipo de Houston Tú sabes que, hablando de Felipe, Jochi Yo estoy en una cruzada tendente a que el Salón de la Fama de Cooperstown Le dé el valor y la quiescencia que merece Felipe Tomando en cuenta todas las facetas como propulsor Léase, primer jugador de posición dominicano estrella en grandes ligas Manager exitoso Mariel del año en el 94, el año de la huelga Que tuvo marca 74 ganados y 40 perdidos Seis partidos por encima de Atlanta Mentor de jugadores que están en Cooperstown Como tú sabes De Vladimir Claro De Pedro Martínez De Larry Walker Padre de Moisés Y muchos no saben que Felipe Participó en los Juegos Centroamericanos en el lanzamiento de la jabalina Y súmale a eso que durante la intervención militar norteamericana Él se negó a ponerse de pie mientras se interpretaba en el himno de los Estados Unidos Con una frase de antología Dijo No puedo rendirle pleitesía al himno de un país que está interviniendo el mío Hey Cuidado O sea que se quedó en el logado Sí, sí, se quedó No se puso de pie No estaba en esa Felipe Dios mío Y mire y dije Felipe por decir Felipe Sí, sí, sí Pero hay muchas cosas interesantes en el béisbol Por ejemplo, actualmente el caso de Albert Pujol ¿Cómo tú analizas eso? Esa ha sido la noticia de Machine, de Máquina Como dice Albert Pero ¿y cómo Albert Pujol cae tan bajo de que cae en el escogido? No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios mío El hermano de él Pero el hermano no es él El general del escogido es mi hermano Entonces tengo el co-debateo ahí en el escogido que es mi hermano Y un jugador que seleccionaba en el DAF Es mi hermano también También En el caso de Albert Pujol O sea, ¿por qué Albert Pujol como que es un tipo top, 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 top? Oye, el mejor de aquí El mejor En términos de acumulación Pujol, yo entiendo que es el latino Con mejor acumulación de todos los tiempos 679 cuadrangulares Pran Pran 2150 empujadas Pran 3301 hits Pran 672 dobles Pran Un promedio de por vida de 2.97 Un porcentaje de envasarse de 3.75 Un slogan de 544 Y un OPS de 9.19 Aquí va a aplaudir Y por poco iba para la serie mundial Por favor Ahora, la pregunta es Héctor, yo como no conocedor Por ejemplo, cuando un pelotero de esa categoría viene a jugar al país Sin desmeritar a la República Ya lo vivimos con Manny Ramírez Está bien, pero no hay siempre alguna cláusula en su equipo Sobre todo cuando el jugador está en el Pran En su pico En el caso de Pujol César, todo conocido Que ya en sus últimos años En la red Se ha experimentado un declive muy marcado Pero por ejemplo Aquí vimos el caso de Fernando Tati Que el año pasado Y hemos visto el caso de Robinson Cano En su prime jugó Y el equipo tuvo que pagar un seguro Como de 25 millones Exactamente En el caso de Tati Incluso él no había estampado la firma Los 340 millones Y jugó aquí Que uno dice Guau, ¿y cómo es esto? Que ganaron ese año las estrellas Exactamente En conjunto con Siri Que también estuvo ahí en la serie mundial Y lo va a llevar para Z de Port Sí, no, no El hombre sabe Te voy a poner en aprieto Dale A Héctor Gómez Falta un año Aproximadamente Para el Clásico Mundial Sí, ahí El Clásico Mundial De ser mañana Dime tus nueve bateadores Del uno al nueve Excelente Primer bate Voy a ponerlo por posición Para que la gente se identifique mejor Y al día de hoy El pitcher abridor Al día de hoy Por lo que vimos este año Sí, sí, sí Al día de hoy Fue el hiperalta del equipo Los cerveceros del público Sí, muy duro Fue el hiperalta Saludo a Carlos Villanueva Que es uno de sus mentores Hay en mi lugar Y hermano mío A pesar de que El gerente de operaciones Cuidado El Cache Yo sigo con Gary Sánchez A pesar de que no tiene quizá La excelencia defensiva Pero sigo con Gary Sánchez Perfecto, vamos bien En la inicial Ahí debe estar Vladimir Vladimir Junior Ahí no hay duda La plácata En la intermedia Yo pongo ahí la intermedia Y ahora Cuidado ahí Hay un tema Hay un bovito Y te voy a decir por qué Mi inclinación Me voy a inclinar por José Ramírez Que aunque es antesalista Me gusta Me gusta Me gusta Pero no ¿Quién sabe? No, no, no Porque acá No, tú ¿Tú por qué no sabes de eso? Aquí el país entero Ha hecho Zulay No, 80 veces Vamos a ver Vamos a ver Entonces en la antesala Manny Machado El ministro Aunque esté Rafael Devers El ministro Esa defensa No, esa defensa De hecho Está peleando ahí Para Guante de O Exactamente Uno de dos dominicanos Que están incluidos Para el Guante de O El campo corto Yo creo que usted sabe ¿Quién es? La superestrella La cara del béisbol En este momento Fernando Tati Vamos bien En los sardines En el left Y te voy a explicar por qué A mí me gustaría Tener en el left A un Marcelo Zuna Marcelo Zuna Me voy a explicar por qué Ahora si me preguntamos Me asustaron ¿Qué es una situación? Esa no era lo que yo tenía pensado Javier, no lo veo Podemos hablar Hay una situación actualmente Que tú sabes que fue suspendido Por el asunto este De violencia doméstica Siempre estaban en el concierto Del Alfa en este día juntos ¿Anoche mismo? ¿Anoche? Sí, sí, sí El pasado El pasado Sí, el pasado jueves El pasado jueves Entonces en el Jardín Central Me voy con la veterinaria De Stalin Ahí vamos bien Ahí vamos bien Ahí me gustó Y en el Jardín de Hechos Ay, excusa Yo te estoy dejando Y en el Jardín de Hechos Digo, viejo Pero Juan Soto Ese por eso El tercer bata del equipo Juan Soto Exactamente El tercer bata Y en el Ray Falta uno Espérate Y en el Ray Sobre el tiempo Dime En el Ray ¿Cuál te gusta a ti? Wow, ahí está Luis Jiménez Ahí está Marcelo Zuna Ahí está también Keitel Marte Que lo puede jugar Yo en la batalla El asunto está entre hoy Y usted no sabe Que es Keitel Marte Usted ve a Keitel Marte La revimentando por ahí Y le da 100 pesos por pasaje Creyendo que no tiene un peso Y el designado El designado A él A pesar de los años Nelson Cruz Antes de irnos Una preguntita Tienes todo el derecho De no responderla Vamos a ver ¿Cuál ha sido el pelotero más malo De la pelota dominicana? ¡Ay! El más malo El más malo Que tú te abre culado Que cuando lo vea un bateado Dice Pero eso me tiene que estar jugando A esos goles Había un jugador Ay, no, no lo voy a decir Dilo, dilo Dilo Que lo diga Que la familia sabía Wow, Dios mío Hubo un jugador Ajá Que te voy a poner en contexto El comentarista En paz descanse Claudio García Lila Decía en la Biblia Le dice Fulano Pero tú ni coges Ni bateas Ni tienes velocidad ¿Y qué tú haces en Grande Liga? William Sue ¡Ay, no, no! Señores, despedimos A nuestro querido Héctor 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 Gómez Gracias, mi hermano En silencio Como siempre En temprano ¡No!